Y aquí van las reinas, Atención Me corre por las venas dinastía y corazón de reinas poderosas Mi nombre no se olvida sobre piedras escribió Talento aquí hay de sobra No le temo a los años ni me importan porque sé que mejoro más que un vino El lunes a domingo, aquí me tengo y me la paso bien conmigo Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí, no me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo Y lo demás no me importa Ya llegué Que tiemblen las banquetas que la diva ya llegó y viene recargada La envidia se resbala cuando tienes actitud y la mente afilada Yo no puse las reglas y por eso las rompí cuando me dio la gana Obvio soy una reina con quien quiero y con quien no, soy la mejor villana Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí, no me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo Y lo demás no me importa Si quieres atrapar las miradas al pasar, camínate a mi lado Que cuando repartieron personalidad, yo sí llegué temprano Y lo que opinan de mis fotos, de mi vida o mi perfil, no me importa Lo que critican más de mí es lo que me hace más feliz, no me importa Se nota que yo voy al frente cuando hablan detrás de mí, no me importa Solo me importan las personas que sí saben quién soy yo Y lo demás no me importa Ay cariño Ay cariño Y ya no me importa ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.